Muchas gracias, Diego. ¿Qué opinas de la vitraje que... Diego, la foto contigo, por favor. No, que no fue penal, que fue un choneo. No fue ni mancha, mirá lo que te digo. Ni mancha fue. Pero bueno, ya está cobrado, los penales... Sí, los penales hay que hacerlos. Neymar aprovechó el regalo del japonés que nunca entendió el partido. Pero bueno, así... Mucho gusto, mucho gusto. ¿Vos crees que está rindado para que gane Brasil? ¿Cómo? El técnico de Troas ya dijo que el Mundial va a ser un circo. ¿Qué opinas? No, no creo. Estamos viendo un gran Mundial.